Hola que tal amigos mi nombre es José Espinoza y su tutor teórico práctico a la escuela conduzcamos Hoy vengo con un nuevo video donde les hablaré de la correcta presión que deben llevar nuestras llantas Recuerden que tener una llanta desinflada o con una presión menor genera mayor contacto con la superficie por ende mayor consumo de combustible y un desgaste lateral en nuestro neumático Por el contrario si tenemos una llanta sobreinflada o una presión mayor a la normal va a generar menor contacto con la superficie lo cual estaremos propensos a pinchadas, inestabilidad y por último genera un desgaste central en nuestro neumático Ahora la pregunta es ¿Cuál es nuestra correcta presión que deben llevar nuestras llantas? Pues resulta que cada vehículo en el borde de la puerta o en el marco de este vehículo vamos a encontrar estas calcomanías que nos indican la presión adecuada para cada llanta ¿Qué información podemos encontrar en la calcomanía? Primero, la referencia de la llanta sea delantera, trasera o de repuesto que también aparece simbolizada a través de unas flechas Segundo, la clase o tipo de llanta que necesita nuestro vehículo Las unidades de presión, la más común PSI que significa Libra por Pulgada Cuadrada Y por último, la cantidad de aire que vamos a suministrar dependiendo el peso o la cantidad de personas que vaya a soportar nuestro vehículo Listo muchachos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado, no olviden dejar su redacción y compartir para que sigamos subiendo mucha más información que te ayude a ser un mejor conductor Nos vemos hasta la próxima en Conduzcamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!